Y esta noche está con nosotros Alfredo del Mazo, candidato del PRI. Alfredo, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, muy buenas noches. Y con este formato empezamos. Josefina Vázquez Mota pregunta, ¿con qué cara prometes mano dura contra la delincuencia si cuando eras presidente municipal de Whisky Lucan tus policías cuidaban a las familias de los delincuentes? Mira, Denise, yo te diría dos cosas. Primero que nada, cuando fui presidente municipal logramos disminuir los índices delictivos en el municipio en un 32%. Y segundo, precisamente cuando tú le quitas a los delincuentes la protección, la red de protección que puede tener de las policías locales es cuando se logran detener a los delincuentes. Por eso en mi administración se logró detener a los principales delincuentes en el municipio, que eran delincuentes además del orden federal. Alfredo del Mazo, y esta déjame hacértela a mí. Yo, como todos los candidatos, has ofrecido un cambio, lo has repetido en varias ocasiones. Pero representas al mismo grupo que ha gobernado el Estado de México desde hace prácticamente 90 años. Eres hijo y nieto de gobernador. ¿Es creíble que tú representes o que usted represente un factor de cambio? Mira, el cambio, Denise, se da cada seis años. Cada seis años se renueva el gobierno, se da un cambio, viene un nuevo gobierno con políticas distintas. Y yo siempre, desde que inicié esta campaña, hablé de un cambio responsable. Un cambio es, primero que nada, cuidar lo que está funcionando, cuidar lo que hoy en día está avanzando, y resolver lo que está pendiente, que vayamos a los temas que hoy en día no se le han resuelto a la ciudadanía, reconociendo que hay pendientes. Uno de ellos, por ejemplo, es la seguridad. Por eso, en la seguridad hay que ser contundentes para resolver el reto de seguridad. Juan Cepeda pregunta al candidato del PRD. ¿Cómo considera su propuesta de gobierno? ¿Más cercana a Herubiel o Enrique Peña Nieto? Cercana a la gente. Mi propuesta de gobierno es para ayudar a los mexiquenses. El Estado de México, Denise, es el estado más grande del país. 17 millones de habitantes, tenemos hoy en día un grande reto para generación de empleos, para darle seguridad al Estado de México, y lo que yo quiero es trabajar cercano con la ciudadanía. He hecho propuestas para atraer inversiones, para generar el empleo que requieren las familias, para resolver los retos de seguridad, y mi alianza y mi cercanía será con la gente. Juan Cepeda pregunta, ¿visitaría a un exgobernador priista amigo suyo en la cárcel? De ninguna manera. Quien haya faltado a la ley tiene que asumir las consecuencias, y de ninguna manera. El público. En su campaña, el PRI, ¿es una ventaja o le resta? Lo pregunta Erzleviar Rivera. Es una gran ventaja el número de mujeres, de hombres, priistas, de jóvenes que hay en el Estado de México que hoy en día nos están apoyando y que yo les agradezco. Y que hoy, además de lo que el partido ha venido creando, es importante que vean a los candidatos como personas, que vean quién tiene la experiencia, la capacidad, quién realmente puede resolver los retos que tenemos en un Estado tan complejo como el Estado de México. Yo siempre he hablado de que hay que reconocer el enojo, la molestia que puede haber en los ciudadanos, en torno a los gobiernos en general, a los partidos políticos en general. Pero lo importante es ver en manos de quién queremos dejar el futuro de las familias, quién tiene la capacidad y quién puede enfrentar esos grandes retos. ¿Esto se aporta, no resta? Aporta, por supuesto. Bueno, Josefina Vázquez Mota, tú dices ser primo en octavo grado del presidente. El PAN dice que eres su primo, primo. Pero en cualquier caso, ¿qué se siente ser primo del presidente Enrique Peña Nieto? Mira, Denise, mi parentesco es en octavo grado. Más allá del parentesco que yo tenga, aquí lo importante es quién a lo largo de la trayectoria, a lo largo de las responsabilidades que hemos tenido, estamos preparados para gobernar el Estado de México. Yo fui presidente municipal, fui diputado federal, fui funcionario federal, funcionario estatal. En cada una de mis responsabilidades he entregado cuentas, he entregado buenos resultados. Y ahora se trata de ver quién está más preparado y más capaz para resolver los retos que tenemos en el Estado de México. Te preguntan del público, ¿el salario rosa que has propuesto es un salario, entiendo, para todas las amas de casa o la gente que se queda? Dicen, es inviable. Cuatro millones de hogares en el Estado de México. Mil pesos por cada ama de casa. Esto significa cuatro mil millones de pesos al mes. ¿De dónde va a sacar el dinero? Mira, Denise, el salario rosa es un programa social de nueva generación que reconoce un trabajo que ya se hace por parte de las amas de casa. Vamos a empezar primero con el primer y segundo decir más pobre de la población, que son quienes más necesitan este apoyo. Y además, el salario rosa está dirigido a las amas de casa, que hacen un gran trabajo todos los días como amas de casa, que cuidan a los niños, que los llevan a la escuela, que los cuidan cuando están enfermos, que se encargan del hogar. Ese trabajo que hacen como amas de casa hay que reconocerlo, porque gracias al trabajo que hacen como amas de casa, es que la familia puede salir adelante, es que el marido puede ir a trabajar, los niños estudiar y a formarse. Por eso se los voy a reconocer con un salario rosa. A ver, déjame hacerte una pregunta. Alfredo del Mazo ha repetido incansablemente durante la campaña que su atributo, lo que lo diferencia, lo que lo hace una mejor opción, es experiencia y capacidad probada. Pero no están los electores del mundo y de México justamente cansados, decepcionados de quienes dicen tener estos atributos, experiencia y capacidad. Así parece demostrarlo elecciones en todo el mundo. Yo creo que la gente está cansada de la falta de resultados, de la falta de cercanía de los políticos, los gobernantes con la ciudadanía. Y por eso lo importante es que tomemos una decisión en base a quién nos puede generar un mejor futuro, quién nos puede construir un mejor futuro. Yo sí estoy convencido que las familias mexiquenses quieren lo mejor para su familia, quieren lo mejor para que el día de mañana tengan oportunidades de trabajo, para que los jóvenes puedan estudiar, para que haya seguridad en el Estado de México. Y por eso sí estoy convencido que quieren capacidad, que quieren alguien que pueda resolver los grandes retos que tiene el Estado y que esté cerca de la gente. Última pregunta. ¿Qué le vamos a poder exigir a Alfredo del Mazo en los primeros 100 días? El problema de seguridad conmigo será una... Yo me voy a encargar de que resolvamos el reto de seguridad en el transporte público. Primero 100 días resolver el tema de seguridad en el transporte público. Gracias. Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Y bueno, vámonos con otras cosas.